Aplausos 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 Y yo en mi ventana de la mañana vestirse Yo tengo la luz de mis ojos Mis horas de miel, mi llanto de hiel Mi respiración, de la luz de mi ángel Y le quería orar el canto de mi pareja Y un poco de mar y tú me querrás Que seas feliz, que olvidarás Que lo que fui Y yo en mi ventana de la mañana Y estoy feliz, que tú me querrás Que seas feliz Que olvidarás Que lo que fui Y yo en mi ventana de la mañana Y estoy feliz Que lo que fui Y yo en mi ventana de la mañana I do Es�. Lo que fui Yo en mi ventana de la mañana Y yo en mi ventana de lo que estoy